Aquí estoy Ante tu trono Aquí estoy Traigo mi corazón Humillado Te vengo a adorar Quebrantado Me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Aquí estoy Ante tu trono Aquí estoy Traigo mi corazón Humillado Te vengo a adorar Quebrantado Me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Ami Jean Abba Padre Abba Padre Restáurame, ven y abrázame, ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios abrázame, y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame, ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios abrázame, ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame, ante tu altar estoy, toma mi dolor, necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor, abá, padre, abá, padre, abá, padre. Abá, padre, abá, padre. Abba Padre 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 Música Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh 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 Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Oh 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 No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Hasta que tu gloria Inude mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inude mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inude mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inude mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh